Arco seno de 4 quintos. Para hallarlo primero nos preguntamos, ¿seno de qué ángulo me sale 4 quintos? Así que, debajo de donde dice seno buscamos 4 quintos por acá, a ver, ¿dónde estará el 4 quintos? Aquí está. ¿Con qué ángulo se obtiene? Con el ángulo 53, así que viene por acá 53. Listo, esto sería en grados hexagesimales, pero si quieres la respuesta en radianes, lo convertimos a radianes. La regla práctica para convertir las radianes es dividirlo entre 180 a ese mismo número y multiplicarle por pi. Como acá no podemos simplificar, acá terminaría. Entonces, estas dos respuestas valen una en hexagesimales y la otra en radianes. Usa la que necesites.